Buenos días a todos, buenos días Perla, buenos días Armando. A ver, la OECD y el Perú, ¿cómo se da esta relación? Hay una segunda guerra mundial, hay que reconstruir Europa, Estados Unidos y Canadá crean el Plan Marshall para reconstruirla y tiene que haber una organización que canalice esos recursos. Se crea la Organización para la Cooperación Económica Europea. Y empiezo por esto porque la OECD fundamentalmente es europea. Es decir, la lógica detrás, los temas de interés, los asuntos que empujan, tiene una connotación en ese caso. Luego se transforma en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en donde, fíjense ustedes, en esta transformación entre la cooperación europea y la cooperación internacional y de desarrollo, al año 61 tenía 20 países miembros. Desde entonces, se han agregado 15 países miembros. Eso quiere decir que en 55 años, solamente 15 economías han logrado acceder a este club exclusivo. Entonces, es bastante difícil ser parte de ella, un primer tema. ¿De América Latina y del Caribe quiénes están? A ver, tenemos a México, pero porque México en el 94 había firmado ahí, ahí no más, un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Después a Chile en el 2010, ¿no? Porque se destacan las políticas públicas chilenas. Y está desde el 2013 haciendo cola Colombia y desde el 2015 haciendo cola Costa Rica y paramos de contar. Entonces, el solo hecho de poder tener la posibilidad de acceder a este club exclusivo es un tema importante, es difícil, no es fácil. ¿Lo vamos a lograr ante el año 2021? No sé, no sé, realmente no sé. Ojalá que sea así. Pero en el momento en que se logre será un hecho significativo para las políticas públicas en general. Fíjense, China es muy importante. Nadie discute la importancia de China en el mercado internacional, pero no es parte de la OECD. ¿Por qué no es parte de la OECD? Porque tienes que tener un compromiso con la economía de mercado y también con la democracia. India, entre las 20 principales economías del planeta, gran motor del crecimiento en las siguientes décadas en este planeta, no es parte de la OECD. Entonces, ponerse una fecha, claro, para que las cosas se empujen, pero si no se logra en esa fecha, lo antes posible igual, importante de conseguirlo. Pero, a ver, la OECD es el GAFI, este grupo de acción financiera contra el lavado de activos. Y si es el GAFI, entonces hay que aprobar el acceso a las instituciones y a las autoridades al sector bancario. Eso es la OECD. Ese es el nivel de exigencia que tiene. El Perú todavía no lo ha hecho. Si hablamos de la prueba PISA, esta evaluación internacional, es la OECD. O sea, donde Finlandia saca los mejores resultados, donde nosotros salíamos últimos. Eso es la OECD. Entonces, nos vamos a comparar con los mejores. Y en realidad, lo que se hace es intercambio de políticas públicas. ¿Para qué? Para hallar soluciones a raíz de problemas comunes, identificando, ¿qué cosa? Experiencias exitosas. Entonces, no es un tema menor. La Convención contra la Corrupción, a nivel internacional, ¿qué cosa es? Es la OECD. Y cuando uno habla, yo les decía al inicio, ¿no? Son europeos, no americanos, es, a ver, crecimiento. Es crecimiento compartido. Crecimiento solamente es progreso social. O sea, estamos hablando de los nórdicos en esta parte, en este grupo. De los europeos en este grupo. De Australia, Nueva Zelanda, Oceanía también en este grupo. Entonces, en este grupo se habla de crecimiento sostenible. En este grupo se habla de crecimiento compartido. En este grupo se habla de crecimiento y economía verde. Entonces, esos son los temas en los cuales uno tiene que estar metido. Además, la esperanza de vida ahí, de ahí la exigencia. No es un tema menor, es más de 80 años. Que nos admitan sin lograr llegar a esos parámetros, implica para ellos bajar sus promedios. Entonces, es importantísimo ser parte de ellos. Eso, sí, es un proceso lento también. Podría no cumplirse la fecha, igualmente. Pero el día que se consiga, sea muy importante para el desarrollo de políticas públicas en este país. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana, siempre que RPP. ¡Suscríbete al canal!